En un marco incomparable frente al mar, se han celebrado las primeras jornadas de Enfermería Integrativa de Castellón. Bajo el lema Cuidando Naturalmente, se han desarrollado conferencias y talleres con un objetivo común. Hacer visible a toda la enfermería las intervenciones enfermeras holísticas, que actualmente están recogidas como una especialidad dentro de la taxonomía NIC, que es la taxonomía de las intervenciones enfermeras, que se usa a nivel mundial. Intervenciones como la acupresión, aromaterapia, reiki, acupuntura, etc. Terapias cuya evidencia científica también se ha expuesto en las jornadas. Sí que hay evidencias científicas, las hay, pero falta más. Investigación hecha por enfermeros y apoyándonos en una herramienta fundamental que creo que se está descuidando muchísimo en los estudios científicos, y es el uso del NOC. Es decir, tenemos una serie de escalas de valoración que esas no se están utilizando o se utilizan muy poco a la hora de referenciar los resultados de investigaciones en el campo de terapias naturales aplicadas siempre en el contexto de la enfermería. En la Comunidad Valenciana, una instrucción del mes de julio de la Consellería de Sanidad prohíbe la práctica de terapias complementarias en la sanidad pública. Jornadas como esta puede ser un buen punto de encuentro para aumentar la evidencia científica en la aplicación de estas intervenciones a los cuidados. Podemos encontrar un punto de contacto, como puede ser la investigación, de decir, vamos a utilizar esto y yo te demostraré de que más de un 60% hay una mejoría notable de los pacientes. Al fin y al cabo, estamos aquí para mejorar la vida de los pacientes y hacer otro tipo de cosas complementarias a la medicina, porque no me olvido jamás de mi madre profesional, que es la universidad, que soy médico, y primero actúo como médico. Y luego, cuando ya mi camino veo que se va torciendo y lo tengo complicado, es cuando incorporo terapias complementarias, no alternativas, porque la alternativa significa en vez de. Y aquí no hay nada que sea en vez de medicina, solo hay una. Entonces hay que complementar. Durante las jornadas se han expuesto experiencias y programas como Cuidándonos, que se lleva a cabo en Andalucía. Yo hago sesiones vivenciales donde fortalecemos la autoestima, la seguridad, trabajamos con la comunicación verbal, la comunicación no verbal, la gestión de emociones. Cómo yo puedo empatizar con el paciente, o con el cliente, o con el usuario. Lo que se dan son herramientas para facilitar un poco la labor profesional y todo repercute también en la motivación. Algunas de estas intervenciones se han puesto en práctica durante las jornadas. Es el caso de la meditación guiada. Sabemos que esta luz sale desde nuestro interior hacia el exterior, envolviéndonos con ella. Y del yoga terapéutico. En salud y en bienestar. Son unas asanas acompañadas de respiración, que pone mucho énfasis en la fisiología y anatomía del cuerpo humano, porque respeta mucho los rangos. Es muy suave, pero muy potente, porque trabaja con las cadenas musculares profundas. Y también integra la relajación, la meditación y la visualización. Una manera de cuidar a los que tienen que cuidar. ¡Gracias!